Esto es comer patatas fritas del McDonald's con helado. Vamos a ver. ¡Hala! ¡Hala! ¿Y esto la gente se lo hace y se lo toma? Pero si es una cerdada. ¡Hala, papá! ¡Mira, mira, mira cómo queda! Una palomita se puede hacer con la plancha del pelo. Así que vamos a intentarlo. ¡Hala! ¡Mirad la de porquería que lleva! ¡Ahí, ahí! ¡Mira, mira! ¡Ya está burbujeando! ¡Hola, flipaos! ¡Yo soy David! ¡Y esto es una guarrería! ¡Y esto es pozarola! ¡Pero! ¡Sinqui! ¡Vamos al McDonald's! ¿Qué voy a hacer hoy? Pues vamos a preparar un pony. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues vamos a hacer comida viral del TikTok. Sí, sí, comida viral del TikTok. Como por ejemplo, vamos a ir a hacer el primero. Que el primero es... Hemos visto que se puede tomar Coca-Cola. Unas Coca-Cola de McDonald's. Pero con helado. ¿A que sí, Laura? Laura está jugando a la consola y pasando de mi c***. Pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces la cosa es... El reto es... Bueno, el reto son cosas... Comidas raras. Hay que si patatas con queso... Ahora lo vais viendo. Y por ejemplo, el primer que vamos a hacer... Vamos a ir a McDonald's. Vamos a pedir por aquí, por la ventanilla. Y vamos a pedir una Coca-Cola y un helado. Y vamos a meter el helado dentro de la... Ahora lo veis. Una guarrada. Una guarrada. Ya vamos de camino. ¡Vos, curvate! Mira, ya estamos llegando a McDonald's. Pero no se puede entrar. Venga, MacAuto. Parando. Abriendo ventanillas. Llegando ventanillas. Hola, buenas. Un helado de cono, unas patatas y una Coca-Cola. Bacando ventanillas. Subiendo ventanillas. Ahora tengo que ver con las revistas. No, nada de falta. Gracias. Hola. Conducir con un helado mola, ¿eh? Hola, di que sí, toda la Coca-Cola tirada, todo manchado. A ver. Vamos a hacer el primer experimento. Hola, mi mancho esto de Coca-Cola. Bueno, ya tengo el helado. Mira. Se está derritiendo, pero... A pasos brutales. No me va a dar ni tiempo de probarlo. Patatas. Helado. El primer invento es comer patatas fritas del McDonald's con helado. Vamos a ver. Sabe a miel. En todos los zapatos. En todos los zapatos. Sí, es que se me está derritiendo, mira. Aquí tenemos la Coca-Cola. Eh. Que se cae, que se cae, que se cae. Yo digo que se cae. Coca-Cola. La cañita. Hola. ¿Se podrá comer helado con pajita? Eh, no. Mira, Laura, voy a meter esto. Mirad. Coge esto y lo tienes que meter aquí, así, mira. Mira, manchada. Toma, sujeta, Laura. ¡Hala! ¿Y esto la gente se lo hace y se lo toma? Pero si es una cerdada. Pero si esto tiene que cortar la leche y todo. ¡Hala! ¡Amel! Gente del TikTok. Está muy guay eso de hacer porquería. Pero... Bueno, el problema lo tengo yo por probarlo. El problema lo tengo yo por probarlo. Vamos a ver. Es que me da fatiga, ¿no? Es que no quiero probarlo. ¡Pruébalo tú primero, Laura! Es que mira, 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 mira. Decidme que esto tiene una pinta buena. Pues está más bueno. Está bueno. Bueno. Pasable. Bueno, no, está asqueroso. Está asqueroso. Está asquerosísimo. Este no me gusta mucho. Así que yo creo que... Vamos a por el siguiente, ¿no? Siguiente. Trae, trae Laura, trae. Cono de helado. Coca-Cola. Me voy a beber el cono. ¡Hala, mira! Voy a hacer un experimento. Y dentro también hay helado un poco. Mira, mira, mira cómo queda. Ahora, cogemos la pajita. Es que casi puedo. Asqueroso. A mí no me ha gustado este invento. Lo siento, tictoqueros. Baby, hoy nos vamos, mami. Que yo voy con pijama porque no me dio la ganada, baby. Ha pasado esa mujer y me ha mirado raro cuando he cantado. Uy, si esto está asqueroso. Bueno, voy a tirar en algún sitio no contaminante esta porquería. Porque esto es radiactivo. Radiactivo mínimo. Qué manera de malgastar un helado y una Coca-Cola. Adiós. 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 Hasta luego, Coca-Cola. Mira, 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 mira. Si es que... A ver, no tenemos agua para limpiar las manos que no se nos acaba pringosa. Así que, mira, cogemos los hielos de la Coca-Cola. Y ahora ya tenemos agua. Mira. Estamos así y ya tenemos agua. Y se nos quita lo pegajoso. Un inventazo, ¿eh? Mira, Laura, ya verá que se le quita lo pegajoso. Ven, pon las manos. Mira, se te quita. Porque es agua. Es que el hielo es agua. Guau, qué listo soy. Voy a limpiar el coche porque antes se llama aquella aquí la Coca-Cola. Si es que no tengo yo muchas cosas buenas en la cabeza. Coca-Cola. Eso sí, después de la Coca-Cola esa que hemos probado asquerosísima, hemos comprado otra. Y esta sabe ahora mismo a Gloria. ¿A que sí, Laura? Sí. A Gloria Estefan. ¿Qué canción que era de Gloria Estefan? Quiero tu tierra libre pa' que mi gente pueda. Hola. Pa' que mi gente pueda. Ah, me encanta hacer esto. Siempre me ha encantado hacer esta guarrería, mira. Dime tú, Catino. Tú sí. ¿Y a ti? También. Claro, sí que eso es típico. Eso es típico, es típico. Típica al infantil, como yo. Toma. Coca-Cola, fresquita. Pues seguimos entonces. Vamos para acá y vamos a hacer los siguientes. ¿Qué haces, papá? Que voy a llamar a Juan. Siguiente truco del TikTok. Esto. Mira. ¿Sabéis lo que es o no? Son unas palomitas. Son de las que hacen... Supuestamente esto, una palomita, se puede hacer con la plancha del pelo. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer esto con la plancha del pelo. Es más, mola porque es que hacen así y hace... Y se pone. ¿Qué creéis? ¿Que funciona o que no? Yo creo que no. No, sí. No. Sí. A ver, mira. Estos son los típicos paquetitos. Cámara enfoca. Que son los que vienen, que nos metes en el micro, hace pi, pi, pi y se pone grande. Y luego están las palomitas reales, que son estas. Que hay mucha diferencia porque las normales no contienen tan, tan porquería. Y estas, pues, yo te digo que esto tiene que estar petado de grasa. Pero petado no de un poquito. No de, vamos a ponerle un poquito de aceite pa' que esté rico. No, no. Esto tiene que estar hasta arriba. Vamos a abrirlo. Hola, 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 diquesito tirán, pone ahí como siempre. Si es que yo no sirvo para hacer todas las cosas. A ver, mira. Después de haberlo cayó todo. Mirad la de porquería que lleva. Cámara, enfoca. Mira, mira qué cantidad de manteca. Mira qué cantidad de manteca y de aceite que lleva, ¿eh? Cuando con estas, con un poquito que eches en la sartén. Mira, mira, mira todo lo que lleva. Si son pegotones de mantequilla. Mira. Mira. Así dicen que engorda. Normal que engorde. Estas no engordan. Venga, vamos con esto. Enchufando. Esperando que se caliente. Se va a ir la nariz. ¿Cuál ponemos? Esta, esta. ¿Cuál ponemos? Ninguna de estas. Ahí, ahí. Yo digo que no sale. A ver si sale. Cámara, enfoca. ¿Qué crees? ¿Saldrá o que no? Esto tarda, ¿eh? Tarda un montón. Ahí, ahí. Mira, mira. Ya está burbujeando. Ya está burbujeando. Ahora, 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 ahora. Dale. Venga, explota. No explotan, no explotan. Ya huele a palomita, ¿qué más? Ya empieza a oler, ¿eh? Ahora, ¿y si ponemos varias? Huele a esa palomita. Así que salta ya. ¡Salta! ¡Salta, palomita! No, hombre, que en el ticto lo hacen y funciona. ¡Ah! ¡Ha saltado! Salta, 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 salta. Que antes me he asustado y no lo he podido grabar. ¡Salta! Venga, hombre, tú puedes. Tú puedes, señor Maíz. ¡Haga plof! De tal forma a quién se le ocurriría hacerse una palomita con esto. Pues te digo que hay que ser muy... Porque, claro, como tendrías que esperarte tres horas... ¡Hala! ¡Hala! Se ha hecho, mira. Se ha hecho. ¿Estará buena? Mmm, con sabor a pelo que pago. Vamos a hacer otra cosa más bestia, mira. ¿Veis todas las que hay? Vamos a coger varias. Pero te asustas, cabe que sean tantas asustas. Voy a planchar. Mamá, déjame la plancha. ¿Para qué? Voy a plancharme unas palomitas. ¿Hala, y con la plancha de la ropa se podrá? ¡Eh! Ha salido. Otra, otra, por otro lado. ¿Qué hay más? Ah, no. ¿Dónde están las otras? ¿Y las otras? ¿Van a seguir disparando? Con este último reto voy a verme una película con una palomita. ¡Guau! ¡Qué cangurita! ¿Sabe cómo a... Más tóxico? Bueno, chicos, no olvidéis. Dar like, suscribiros al canal. ¡Y adiós! En el siguiente hago más reto, porque hay un montón de comida viral de TikTok. Y mola un montón. Lo próximo que era, freír, finger de queso, empanados en patatas fritas. Ese tiene que estar rico. Si no, hay otro que era, ¿cómo era? Ah, coger pepinillos y untarlos en patatas fritas de chetos machacados. Una cosa preciosa, vamos. Me he quedado con ganas de más palomitas. Funcionar, funciona. ¿Que estás guay para comerte unas palomitas? Eh... No.